Música Paz y bien Bienvenidos televidentes del noticiero Misiones Franciscanas Damos inicio al programa informativo con la siguiente oración Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste restaurar todas las cosas Por tu amado Hijo Rey del Universo Te pedimos que la creación entera Liberada de la esclavitud del pecado Se sirva y te alabe eternamente Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén A continuación le presentamos el contenido de la Carta Pastoral de Monseñor Robert Floch Bodas de Plata En su párrafo Vocaciones Sacerdotales Vocaciones Sacerdotales En cuanto a vocaciones sacerdotales Los últimos dos ordenados para la diócesis Nos llegaron del exterior Agradecemos a Dios por enviarlos acá Nuestros sacerdotes nativos más jóvenes Ya tienen seis años de ordenación Tenemos un seminarista este año en el cuarto y último año de teología Después no tenemos a nadie en los demás cursos de teología y filosofía Es decir, habrá solamente una ordenación sacerdotal en los próximos diez años Mientras tanto los mayores irán a envejeciendo Algunos jubilándose El año pasado tres jóvenes empezaron el curso inicial del profedéutico Hubo otro en el primer curso de filosofía Solo uno de ellos fue aprobado para continuar sus estudios Tengo serios cuestionamientos sobre lo sucedido en el Seminario San Lorenzo Y al mismo tiempo veo que necesito conocer mejor a los jóvenes Antes de enviarlos al seminario Entonces Vamos a crear un pre-seminario en San Ignacio Para que podamos discernir la vocación de los interesados Y preparar a los futuros candidatos al sacerdocio Para aprovechar mejor su tiempo en el seminario Preguntas ¿Por qué tenemos tan pocos seminaristas? ¿Cómo promover mejor las vocaciones sacerdotales y religiosas en la diócesis? Muy bien, estas preguntas valen para cada comunidad Cada capiria, cada hermano líder, catequista Si su clase de preparación Si hay momentos durante el año escolar Donde hay sobre todo cursos de medio, intermedio Si se habla de estos temas Si en las celebraciones se reza por las vocaciones Si somos conscientes de que nuestras familias también Deben ofrecer a la iglesia, al sacerdocio, a la vida consagrada Jóvenes idóneos Apoyados por sus familias Que viven la fe en Dios Es un tema serio Y estas también son dos preguntas que vamos a contestar en tu comunidad Estas preguntas vamos a copiar en una hojita Y en una reunión, cada comunidad trae Para la próxima reunión, en dos o tres semanas más tardar Vamos a reclamar eso Para que nos traiga a la oficina parroquial ¿Cuál ha sido su reflexión y respuesta Frente a cada una de las preguntas? Gracias La celebración de primera comunión Se efectuó este 34º domingo En la solemnidad de Cristo Rey Después de una temporada de muchas dificultades Y contratiempos a causa de la pandemia Los catequistas y animadores Lograron presentar un grupo de niños De preparación para la primera comunión Nunca tendrá De la vida Y el autor de todo bien Te bendecimos Y te damos gracias Porque has querido Alegrar nuestra vida Con el don de estos hijos Te pedimos Que estos niños Miembros de esta familia de bautizados Sean para todos Alegría y felicidad Te pedimos por estos hijos tuyos Que encuentren en la familia El camino de su vida Arraigada en tu amor Para que tiendan siempre Hacia lo que es noble Justo y santo Y puedan llegar un día Con tu ayuda A la meta que tienen señalada Que el Señor Que el Señor nos inspire Y a nosotros aquí presentes Cumplir con nuestras tareas De padres y padrinos En este caminar Con Jesús Presente en la Eucaristía Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Adelante Que el Señor Es una presa Muy alegre Que el Señor Es una presa ¡Gracias! Nos ponemos de rodillas, saludemos a Jesús y decimos todos, ¡te adoramos! Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. ¡Venga, amigos, a esta fiesta! ¡Es la fiesta del amor! ¡Venga, amigos, a esta fiesta! ¡Es la fiesta del Señor! ¡Nos reunimos a tu patrín, el alimento de Jesús! ¡Venga, amigos, a esta fiesta! ¡Es la fiesta del amor! ¡Venga, amigos, a esta fiesta! ¡Es la fiesta del Señor! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, y con su Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, queridos niños, sobre todo, hoy nos acoge la Iglesia con este propósito de hacernos partícipes de la Eucaristía, una forma muy distinta, como hasta ahora lo hemos hecho, no sólo como aquellos que miran y acompañan. Hoy sois ustedes estos que participan plenamente en la Eucaristía. escuchan la palabra de Jesús y son parte de la mesa que Jesús nos prepara. Y la Santa Misa es un agradable recuerdo de la última cena del Señor. Esta es hoy para nosotros la última cena con Jesús. Esta cena que Jesús comparte por el amor que nos tiene. Preparemos este encuentro con el Señor, porque sabemos que sólo con un corazón libre de todo mal y pecado podemos acercarnos dignamente a comulgar. Pedimos el perdón y cantamos. Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros Señor de piedad Cristo de piedad de nosotros Cristo de piedad de nosotros Cristo de piedad de nosotros Es una alegría de poder llegar a esta jornada con la celebración del sacramento de la primera comunión de estos niños que al inicio al iniciar el año escolar emprendieron un camino de formación después de la pandemia pues ha cruzado tantas cosas pero ellos sano y salvo llegan a la jornada para celebrarlo esto ha sido posible indudablemente gracias a un equipo de formadores los catequistas los que organizaron la formación a través de los medios radiales los que se movilizaron los que se movilizaron después y han ido visitando las casas indudablemente a todos y al Dios mismo nuestra gratitud por haber conservado la vida de todos por haber también inspirado a los padres de familia a prestar la atención a sus hijos darles la preferencia en todas las actividades para que se dediquen al estudio y conozcan el catecismo conozcan las verdades tan indispensables para poder celebrar santa y dignamente estos sacramentos un rey que llega al final de los tiempos para encabezar un juicio ustedes conocen que es Jesús que vino a este mundo para establecer este reino del que nosotros somos protagonistas parte de este proyecto de Dios y también sus constructores al mismo tiempo y viene este rey para preguntar que hemos hecho con su mensaje y con su enseñanza que nos ha dejado en pocas palabras como hemos puesto en práctica lo que nos ha enseñado hasta que punto nos hemos identificado con Jesús por eso aquí escuchamos en el evangelio de San Mateo toda lista de alabanzas para aquellos que practicaron el amor y la justicia que seguramente es una alegría para el Señor para el Señor mismo en el cielo contar con ustedes porque ya conocen su enseñanza ahora van a conocer también su mesa al que nos invita ¿para qué? para que día a día vaya creciendo en nosotros este amor a Jesús porque porque donde podemos aprender de Jesús y llenarnos de Él si no es en la mesa de Jesús cuando Él mismo nos enseña el grado de amarnos no solamente se hizo para nosotros un modelo y ejemplo pero también lo certificó dando su vida ofreciéndola por nosotros su carne entregada y su sangre derramada es el regalo que nos salva nos santifica y nos hace herederos del cielo pido a los niños que durante hoy la comunión oren por su familia oren por sus papás ofrezcan esta primera comunión como acción de gracias por aquellos que les dieron la vida por aquellos que esta vida protegieron hasta el día de hoy y por aquellos que les van a continuar fortaleciendo en su camino al altar hoy mañana y siempre que el Señor bendiga a cada una de estas familias en esta jornada en la celebración de la primera comunión así sea reciba la luz de Cristo amén reciba la luz reciba la luz de Cristo en esta jornada en esta jornada en esta jornada Que nos abran, nos bañamos, hasta el cielo en el dedo, una nueva vida, tu misma vida, una nueva vida, tu misma vida. Que nos abran, nos bañamos, hasta el cielo en el dedo, una nueva vida. Renovación de las promesas bautismales. Queridos niños, por medio de sus padres y padrinos, hicieron ustedes en el día del bautismo la promesa de ser amigos de Jesús y de renunciar a las tentaciones del mal. Hoy ustedes mismos van a renovar sus compromisos de amistad con Jesús y su promesa de conservar siempre la fe en la que ya han sido ustedes bautizados en la Santa Iglesia Católica. Vamos a levantar la manito con la vela. Y hermanos, niños, os pregunto, ¿se comprometen ustedes a luchar contra el pecado para vivir en la amistad de Dios concedida por el bautismo? Sí, sí, yo comprometo. ¿Creen en Dios Padre revelado por Jesucristo? Sí, creo. ¿Creen que Jesús nació de la Virgen María, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y que nos redimió por su muerte y resurrección? Sí, creo. ¿Creen que Jesucristo es el único salvador de la humanidad y que fuera de él no hay salvación posible? Sí, creo. ¿Creen que Jesús resucitó y nos espera en el cielo? Sí, creo. ¿Creen que el Espíritu Santo nos da la gracia que nos salva y nos santifica? Sí, creo. ¿Creen que por el bautismo somos hijos de Dios y miembros de la Iglesia Católica? Sí, creo. ¿Creen que Jesucristo los necesita a ustedes como apóstoles y testigos suyos, y que somos responsables ante Dios si no cumplimos nuestra misión? Sí, creo. Queridos niños, ¿creen que Jesús nos quiere mucho, y por esto está realmente presente en el pan y en el vino consagrado que van a recibir como primera comunión? Sí, creo. Queridos, ahora recemos todos juntos, esta es nuestra fe, que el Señor nos ayude a mantenerla en nosotros y a difundirla a los demás. Con alegría y con el buen ejemplo. Con alegría y con el buen ejemplo. Amén. 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 Está en la Eucaristía, es Jesucristo, sacramento, Señor mío, Dios mío. Amor de los amores, cantar de los cantares, los santos de la Eucaristía. Moncada de los cantares, cantar de los cantares, la voz ya tiene color, la voz ya tiene color, la voz ya tiene bellas, Señor mío, Dios mío. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor, el pan de los niños se acerque, dejar que venga a mí. El pan de los niños se acerque, dejar que venga a mí. El pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. El pan de los niños se acerque, dejar que venga a mí. El pan de los niños se acerque. Acción de gracias. Jesús, tú eres nuestro amigo. Te damos porque has venido en nuestro corazón y estás con nosotros. Te queremos. Señor, tú eres nuestro hermano. Señor, tú eres nuestro hermano, nuestro amigo. Señor, tú eres nuestro hermano. Oh, la vida, la tierra y el sol, pues Señor, queremos cantar nuestras frisas de amor. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el Reino de los Cielos. Que vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Al finalizar esta Eucaristía, nuestro profundo agradecimiento al buen Dios porque nos ha permitido llegar esta jornada y este primer grupo de los niños de la parroquia San Francisco de Asís admitir a la Eucaristía. Es un premio de este año que hemos logrado con la ayuda y la bendición del cielo. Así que pido a los papás y estos niños que hoy y siempre vivan agradecidos en este año tan especial y tan difícil, pues logramos lo que hemos pensado. No dejar que este año 2020 haya niños sin haber dado su primera comunión. Comida mejor, el pan de la vida y el amor, el pan de la vida y el amor. Deja que los niños se acerquen, deja que vengan a mí. Hoy con mucha alegría y gozo, el primer grupo ha recibido la primera comunión, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces estamos contentos y felices por estos niños que hoy por primera vez reciben el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Entonces agradecer a los papás por este acompañamiento que le han brindado durante todo este tiempo. Felicitar a los niños y que no se olviden, que son los que forman parte de nuestra parroquia. Los esperamos a que interen los grupos que hay en nuestra parroquia. Y agradecerles a todos quienes estuvieron apoyando de cerca a nuestros niños, especialmente a los catequistas que han dado su tiempo para formar a estos grupos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente inicio de semana. Permiso. Gracias.